¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Qué es el más gracioso de todos? ¡Cabito! 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 ¡La gran pregunta! Esos son oficialistas de 678 Vamos hablar del boom de 678 Pero antes vamos a presentar a un invitado que va a compartir con nosotros Es funcionario público, hay que decirlo, es funcionario de este gobierno Le va a tocar defender este gobierno y además es presidente y además es un hombre de la casa el señor Claudio Morrón el detalle el detalle de la remera Armani el detalle de la remera Armani ¿en la salada o con la... Armada Mirá como se visten los funcionarios no, no, me puse todo el vestuario para venir acá igual tiene parches en los codos los viejos canjes te queda un franco canje de aquella época claro, claro tengo que actualizar el vestuario con Llanola a Llanola no me mando a veces, muy pocas veces lo veo ¿quedó una amistad con Llanola? sí, sí, sí compartimos este dato en una época trabajamos mucho así y no le tiene miedo publicidades de detergentes y todo jabones, jabones sí, pero compartimos 6 años de trabajo intenso así que la verdad que sí sí, sí, sí buena onda